Dice, Alejandra de Rojas es la hija oculta de Juan Carlos I. A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. Ahí lo tenemos. Una nueva bomba ha llegado a la corona española en forma de paternidad. El que podría ser el secreto mejor guardado de Juan Carlos tiene nombre y apellido. El libro quinto de José María Olmo y David Fernández ha desvelado que el marido de Doña Sofía habría tenido una cuarta hija después de la infanta Elena, la infanta Cristina y Felipe VI. Esto, fruto de una relación extra matrimonial con una aristotra, de una aristotócrata, que no me sale la palabra. Su nombre es Alejandra y con todos los detalles aportados se confirma que se trata de Alejandra de Rojas, hija de Charo Palacios y un rostro muy conocido en el mundo de la moda aunque el libro se ha limitado a comunicar su nombre. Majestad, ¿qué ha hecho usted? Bueno, yo es que no me acuerdo. Hace tanto tiempo, ¿pero cómo voy a tener una hija que sea apellido Rojas? Vengo contigo, pero es imposible. Yo me acuerdo de Codina, pero yo ahora vengo a Galicia y no lo paso muy bien. Yo no me acuerdo de esta muchacha. Usted no solo tiraba tiros en los safaris, tiraba también tiros por todos lados, ¿no? Bueno, yo tengo una puntería muy buena. Bueno, y Froilán también, acuérdate. Nosotros pegamos tiros toda la familia, pero eso era un tirito. Bueno, a mí me gustan los reyes y las reinas y las bárbaras. Ah, las bárbaras. O sea, las reinas bárbaras le gustan a usted. Bueno, yo... O las bárbaras reinas. Cogerlo como quieras. Para que a ella le gustan los elefantes. El Cristo. Señor alma, usted, después de que el rey, es verdad que el rey ha mentido de que esta señora fuera su hija, pero si fuera su hija, ¿esto cómo afectaría, digamos, a la línea sucesoria? ¿Y cómo afecta, digamos, a la corona, a Felipe, que en estos momentos está en una situación, digamos, pues un poco delicada, ¿no? Yo creo que no le afecta en nada, porque en este momento está la institución, yo creo que está fuerte. Además, yo voy a lo que representa la institución, que es la unidad entre todos los españoles y además es la garantía de seguridad jurídica y de igualdad y sobre todo de la nación española, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Pero yo, y siguiendo un poco con nuestro amigo, pues yo lo que pensaría que diría el rey sería, perdón, me he equivocado y no lo volveré a hacer, ¿no? Bueno, yo pregunto, y ya no es en serio, si ahora mi segunda nieta dice que se llama Manolo, ¿será la heredera? No, no, si su hija dice que se llama Manolo... No, mi nieta, mi nieta, la segunda de Felipe y Leticia, que Leticia no es muy de derechas. Entonces ella dice, me llamo Manolo, si no pedace, será la reina. Digo yo, pregunto, por ley. Sí, entonces, por ley sería... Pues entonces... Sería Manolo, Manolo sería el próximo rey de España, Manolo primero. Yo la veo más guapa encima. Bueno, son pequeñas bromas, pero sí plantear. Bueno, puede, puede pasar. Puede ser, puede ser.